El pasado fin de semana se llevó a cabo el juego final del torneo de alto hándicap de polo entre los equipos de la misión y Shobet Farms. El encuentro se realizó en los campos de las canchas Polo Club en el municipio de Villa Canales. Este es el campeonato más importante de polo en Guatemala y reúne a los mejores representantes de esta disciplina deportiva, entre los que podemos mencionar a Antonio Aicinena, Sebastián Aicinena, José Miguel Aguilar, Fernando Beltranena, Enrique Nuezze y Nicolás Nuezze. Al final del encuentro fue el equipo de la misión quien logró alzarse con la victoria al derrotar a Shobet Farms con un contundente 11 goles a 6. A partir de ahora, toda la atención de la Asociación Nacional de Polo girará en torno a la participación de la selección guatemalteca en las eliminatorias al campeonato mundial, las cuales se estarán llevando a cabo en México. Muy contento, la verdad, es un torneo al que todo el mundo aspira a jugar y principalmente a ganar. El equipo jugó muy bien y en lo personal muy contento porque siempre trato yo de venir en mi tiempo libre a practicar y todo, a mejorar y lo que le apunto yo a fin de temporada es ganar este torneo, así que la verdad muy contento por haberlo ganado.